Vamos a compartir con ustedes ahora un reporte de nuestro compañero Félix Montán que se llama Ofensiva Final. No se trata de un capítulo de una guerra real, sino el final de la batalla que emprenden los candidatos para jugar un papel importante en las elecciones municipales del próximo domingo. Los candidatos presidenciales intensifican sus movilizaciones en respaldo a los candidatos alcaldes, directores y regidores que se medirán en el citado certamen electoral. En medio de una guerra de encuestas e inusitado triunfalismo de todo lado, el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados libran una épica batalla contra la Alianza Rescate RD que conforman la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Luisa Binader, presidente y candidato oficialista, se movilizó este fin de semana en diversos municipios de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, entre ellos los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y Norte. Estamos construyendo más de diferentes instituciones del gobierno, alrededor de 3.000 viviendas. Estamos saneando la cañada de Guajimía, entre otras, muchas obras, la extensión de la avenida de los béisbolistas, a falta donde nunca se había colocado en toda la zona de expansión. Estamos trabajando de esa manera y por eso lo que está pasando ahora mismo, le digo, es un tsunami de pueblo. Leónel Fernández estuvo en los Alcarrizos luego de regresar del este del país, asimismo en el Distrito Nacional, en respaldo a sus candidatos a cargos municipales, donde siguió su papel de descalificar al presente gobierno. El pueblo dominicano que ustedes representan ha despertado de su letargo. Ya no cree en la ilusión del cambio, porque el cambio se convirtió en un retroceso y ahora lo que tenemos es la esperanza, la esperanza de volver al progreso. En tanto que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, realizó actividades proselitistas en San Luis, de la provincia de Santo Domingo, así como en el Distrito Nacional, con el candidato alcalde Domingo Contreras, y en otras demarcaciones, Abel no pierde tiempo para entrarle al gobierno del PRM. No pegan una, viven haciendo contratos y haciendo extensiones de concesiones que se constituyen en un estafo para el pueblo dominicano. Le pedimos al presidente que no profundice en el cambio, porque el cambio, el cambio de él a partir del 2020, lo que ha significado es una pesadilla para el pueblo dominicano. En esta recta final de la campaña hay un maretón de especulaciones y fértiles imaginaciones llegándose a decir que Abel Martínez podría retirar sus aspiraciones para respaldar a Leonel Fernández con mira a las elecciones presidenciales de mayo. Asimismo, también se regó la especie de que se realizarían dos actos masivos, uno en Santiago y otro en la capital, encabezados por Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado. Mientras tanto, la Junta Central Electoral anunció que el proselitismo será hasta este jueves, es decir, que hasta ese día los partidos y candidatos tienen tiempo para dar su último golpe. Para proceso, Félix Montand.